Para terminar la jornada con el mejor humor Para irse a dormir con una sonrisa Para recordar a uno de los grandes comediantes Usted, al cierre, no toca botón Lo mejor de Alberto es uno que cada vez hace reír mejor No toca botón Desde ese lunes, de lunes a viernes Al cierre, aquí en Tele12 Televisor a color presenta Turbo Extractor de Aire Rotel La respuesta suiza al confort moderno